¿Tienes equipo de Sonos pero no sabes cómo escuchar tus vinilos? Aquí está la solución. Y si no tienes equipo de Sonos, ¿quieres comprar uno? Con este adaptador podrás lograrlo y ahorita te digo cuál bocina te conviene. Hola, soy David Ochoa y el día de hoy te voy a enseñar dos opciones para que puedas escuchar tus discos de vinilo en un equipo Sonos. ¿Y por qué en unos Sonos? Bueno, pues porque tienen alta fidelidad. Puedes usar otros servicios como Spotify o Apple Music y además suenan rete bien. Vamos a empezar con el primer escenario. Tienes ya tu tocadiscos pero no sabes conectarlo a tu equipo Sonos que también ya tienes. Para hacer tu equipo existente vamos a usar el Sonos Port. Este pequeño dispositivo que tiene conectores analógicos RCA y que va a permitir que lo que conectes en ellos, en este caso el tocadiscos, suene en tus bocinas Sonos. Estas pueden estar en cualquier habitación mientras estén al alcance de tu Wi-Fi. Después de dar de alta el Sonos Port en la app, tienes que conectar el cable del tocadiscos a la entrada RCA, la que dice IN. En la app seleccionas entrada de línea y escoges la bocina en la que va a sonar el tocadiscos. Aquí vamos a usar una Era 100 de ejemplo. Esta, la Era 100, es una de las nuevas bocinas de Sonos que tiene arquitectura y audio mejorado. Como ya tienes otras bocinas, simplemente selecciones en la app donde vas a escuchar el disco o si te gusta el atasque, pues puedes hacer que suene en todas al mismo tiempo. En el segundo escenario tenemos tocadiscos pero todavía no tienes una Sonos. Y estás pensando si es posible, qué tal suena, cómo lo hago. Bueno, pues aquí te voy a decir que con tan solo un adaptador, el adaptador de RCA a 3.5 milímetros, puedes usar la bocina Sonos 5, que es una bocina grande, que tiene mucha calidad y que tiene entrada de line-in. Con la Sonos 5 puedes empezar a armar tu equipo de audio Wi-Fi multihabitación. Pero mientras consigues las otras, ahorita con la Sonos 5 puedes usar este conector de 3.5 milímetros como entrada de audio con la ayuda de este adaptador. En la app lo que tenemos que hacer es dar de alta la Sonos 5, seleccionar entrada de línea, verificamos la conexión y listo. Al momento de poner el disco la vas a escuchar directamente en la Sonos 5 y vas a ver que tiene muy buena calidad de audio. Como están conectadas por el cable, la Sonos 5 tiene que estar a un lado del tocadiscos. Pero una vez que tengas más bocinas, puedes agruparlas y escuchar el tocadiscos en todas ellas. Así de sencillo es disfrutar tus vinilos con la ayuda de un equipo Sonos. Ya sea que lo tengas y ocupes únicamente el port, o que estés pensando en comprar uno, puedes empezar por la 5 y de ahí empezar a crecer todo tu sistema. Si tienes alguna duda o pregunta, me encuentras en Twitter como BytePodcast.